Y el Congreso de la República El Congreso de la República ha informado que habrá ciertas restricciones en el acceso a la información sobre las adquisiciones que realice. Al ingresar a la sección de transparencia del portal web del Parlamento, se muestra un comunicado en el que se anticipa la ausencia de algunas adquisiciones en marcha. El documento señala que las órdenes de compra se van a publicar en el portal de transparencia luego de que se hayan recibido los bienes o se haya hecho efectiva ya la prestación de un servicio. Hasta el momento la Oficialía Mayor del Congreso no se ha pronunciado al respecto. Imaginamos que van a haber muchos cuestionamientos en relación a esta restricción de información que se da en el portal web del Congreso. Veremos.